Sale, vas a enviar unos correos que están pedidos por ahí a petición del novio y vamos a reemplazarlos con mucho gusto. Sale. En Caborca la cosecha, sobre arena del desierto Traigo mil quinientas libras, Javier Leiris y a Florencio Calidad certificada, pero va a costarte un huevo Salazar traigo mil quinientas libras, Javier Leiris y a Florencio Y en esa merca, tú sabes que soy derecho El dinero no es problema, pero no me gusta el riesgo Si en tu son tú me la pones, le podrás doblar el precio Quítale el nudo a la bolsa y pásame una tarjeta Que está lavada si pone, y la mente me despeja Voy a darme otra esquinita, ya está cerca la frontera Dostein Ryan Dostein Ryan Eran gringos de la DEA De que les gustaba la lana Muy ansiosos por mirarlo En la línea lo esperaban Si el mil dólares fue el trato Por permanecer callado Tenían que burlar los negras Y a los perros se inyectaron Les pasaron una dosis Y perdieron el olfato De cuando habló con Florencio De días no habían pasado Cuando le entregó la carga Trabajó garantizado Porque siempre abren la puerta Cuando va a pasar el amor Los corridos se le cantan A hombres que son valientes Los que se rifan la vida Y jugándose la suerte Las pruebas ya las pasó Hay que tenerlo presente Guerra Blanca, Sinaloa Lugar que lo vio nacer Terreno de gente grande Eso hay que reconocer Este gallo es de Espolones Ya lo miraron crecer Si eres bueno pa' las cuentas Ahí te va esta operación Uno, diez, quince y el tres Son gente de gran valor El gavilán y el grande Se la rifan con honor Por el uno lo conocen Es gente de alto poder Ya lo han querido tumbar Y no han podido con él Su gente siempre está al cien Y dan la vida por él Alegre y enamorado Con suerte para las morras La plebe que le ha gustado El uno baila y enamora Y al son de una balacera Sus corridos lo emocionan Ya con esta me despido Ya me voy a retirar A todos y todos sus amigos Quiero mandar saludar En su Cherokee blindada El uno se va a pasear Soy hombre tranquilo Y muy trabajador Pero me destrampo Hago bien mi labor Yo tiro al viento Veo luz como el sol Así pienso y pienso Pa' hacer lo mejor El cristal ahumado Me gusta en mi troca Pa' que no me vean Yo veo muchas cosas En mi es privado Mi mente se forza Pero con mi esfuerzo Mis metas se logran No eches piedras Clinton huele la mejor Para relajarnos Y jugar tú y yo Una partidita Pa' entrar en calor Con una baranja Terragras o no Se me prendió el foco De hacer un invento Para que produzco Un montón de dinero Ya después de juego En visión me entretengo Casi nos acabamos Con esos juegos Si le digo el nombre Yo no me divierto Puse en la cabeza Como yo pienso Me disfrazo A veces me miran contento Hacerme la lumbre Pa' andar como hueso Y la otra Venido a mi hermano del novio Vamos a convencerlo Con mucho gusto Venido a mi hermano del novio Vamos a convencerlo Con mucho gusto Con mucho gusto Con mucho gusto Para componer corridos, hay que pensar con cuidado Voy a cantarles un caso, que yo mismo he presenciado Año del 92, principiaba el mes de enero En el rancho de la Noria, se nos arrogaba el cuero Lo que menos se esperaba, fue lo que se dio aquel día En medio de un aguacero, el gobierno aparecía Tres helicópteros grandes, llegaron muy de sorpresa Pero aquellos federales, accionaron con torpeza El señor Cristian Peralta, comandante federal Como no le teme a nada, se los quiso demostrar Los muchachos no son torpes, al cerro fueron a dar La casa del caballito Por la que más preguntaban Qué bonitos dedos de oro Entre ellos se comentaban Lo que aquel soplo buscaban Que de seguro ahí tenían Era coca y marihuana Se aseguraban que había El comisario del rancho Pensaba que voy a ser Y al mismo tiempo decían Él mi tierra, soy el rey El túnel que ellos buscaban Muy pronto vieron con él Pero también se empeñaban En preguntar por Miguel Y a la tarde había caído Todo quedaba normal Y al gobierno se había ido Nosotros a celebrar Todo aquello era alegría Y nada había que lamentar Ahí quedamos con él Ahí quedamos con ese corrido La casa del caballito Como no para Javi Graniz Estamos haciendo con más Canciones y más corridos Vamos a quedar al Dios amor Maquillaje a granel Usaba diario Y vendía su piel A precio caro Y de las ocho a las diez En una esquina Era joven y fiel Era rosa y espina Y se llamaba no sé Nunca lo supe Nunca le pregunté Nunca dispuse Su tiempo y su piel Era un mocoso Y tan solo le miré De pozo en pozo Y era un pajarillo De blanca sala De balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrecedora Para el mejor posto De su tonada Música Cinco inviernos pasaron Y ahí seguía Y ahí seguía A misma hora de ayer La misma esquina Era joven y fiel Y aún tenía La rosa de su piel Y más grande Y más grande la espina Y sonreía Al pasar De los mirones Bajo de aquel farol Noche tras noche Noche tras noche Veinte veces Cerrán Llevaron presa Y cantando Y cantó Su canción Música Tras de la reja Y era un pajarillo De blanca sala De balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrecedora Para el mejor posto De su tonada Música Ay, quedamos con eso Hoy vamos a enviar una canción Con mucho gusto un corrido Vamos a complacerlo Para Doña Rosa Vamos a complacerlo Con mucho gusto Sale Alegres o tristes Salen de Ensenada Y barcos pesqueros Que van a buscar Música Las precias Las piezas Que a veces Se encuentran Y a que otros Se encuentran La muerte En el mar Música Adiós al Sausal También San Miguel Se despide Triste Justo a mi Música Dejando Sus novias Por irse A pescar La dejan Llorando A la orilla Del mar Preparan Las redes También los arpones Buscando Turbina O tal vez Tiburón Luchan Con las olas Por querer Sacar Algo Ya lo suyo Se alegra El hogar Al caer La tarde Se van En la cubierta Plantando Sus penas Contemplando El mar Música No saben Si vuelven A ver A su amada O son sorprendidos Por un ventagán Música Luchan Como fieras Contra Los chubascos Siguiendo Las órdenes Del capitán Música Sus vidas Se son Pues no hay Diferente Se van Como hermanos Allá en Altamar Música Añorando A Guayma Y los cabos Sanlocas La Palma En Sanillo También Mazatlán Puerto de Acapulco Y Salinas De Cruz Yo siempre Recuerdo Del paro Zulú Música Ahí quedamos Con eso Los pescadores Ahí salió Más o menos Gracias Un placer Para Doña Rosa Con todo Con todo Música Música Dime, Dios mío, ¿por qué reniego? ¿Me va a comprar Ramón? Porque conforme no puedo estar Si me molesta mirar pa' arriba Porque me diste un bajo lugar Por ser de abajo me despreciaron Y pisotearon mi dignidad Yo tuve un sueño que no he logrado Si no lo logro no vuelvo más El amor y el dinero No se logra nunca sin riesgo Sin jugar he perdido Y yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr En la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieren de regreso ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y esas montañas Azul acero Me traen recuerdos De un gran lugar Hasta los vientos Me han reprochado Porque a mi tierra Porque a mi tierra No he vuelto más Y es que mis manos Están vacías Y así no pienso volver allá Y así no pienso volver allá Al vale un año De vacas gordas Que sientan perro En cualquier lugar El amor y el dinero No se logra nunca sin riesgo Sin jugar he perdido Sin jugar he perdido Yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr O en la batalla Me muero Dios mío Dame tu mano Si me quieren de regreso ¡Gracias por ver el video! Con una caricia Me alegras mi día Me tocas el alma En lo más profundo Y con tu abandono Desgarras mi alma Y aunque sea de día Y no esté nublado Si oscura es el mundo Por una mirada De tus lindos ojos Ya probé de todas Las clases de vino Dime ya Dime ya Dios mío Cuál es mi pecado Antes que yo muera Yo quiero olvidarla O que vuelva conmigo Creo que ya me han visto Platicando a solas Gritando hacia el cielo Te amo más que a ninguna Pues te quiero mucho Y solo Dios lo sabe Que en todas mis noches Yo te mando un beso A través de la lona Quiero que regreses De nuevo a mi lado Mi alma se marchita Mi alma se marchita Igual que las flores Quiero que regreses Y ya estando conmigo Que se quiebre el mundo Se le dran el cielo Y se sequen los mares Creo que ya me han visto Platicando a solas Gritando hacia el cielo Te amo más que a ninguna Pues te quiero mucho Y solo Dios lo sabe Que en todas mis noches Yo te mando un beso A través de la luna Me aprendieron en el paso Después de cruzar el bravo Me llevaron prisionero Cargando mi contrabando Me preguntaron mi nombre Y también mi procedencia Yo les dije soy de Juárez Ahí no piden licencia Me marcaron con el 7 Una camisa rayada Me pusieron prisionero Un domingo en la mañana Bonito Juárez Bonito Juárez querido Yo desde aquí te diviso Lástima que aquí en el paso Tenga ciertos compromisos Son las 11 de la noche Oigo música en los bares Mi querida ya me espera En una calle de Juárez En una calle de Juárez Aunque el muro sea de acero Y yo no cargo las llaves El día 7 de febrero Yo me pasearé Yo me pasearé en sus calles Buerita de Ocosasoles No les puedo dar mi mano Porque me tiene juiciado El gobierno americano Qué bonito el río Bravo Ya nadie podrá negarlo Pero el contrabando pesa Cuando se cruza nadando En Chihuahua lo agarraron Sin tener una razón Después lo torturaron Sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron Y abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa A Tila no le gritaban Ahora yo soy el que mandan Si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor Que en el suelo demostraba De la torre de control Todo aquello se grababa Se oyen gritos de terror Y tres hombres que lloraban A Tila no le reían Y maldosa amenazaban De la nave reportó Todo lo que le habían hecho Que con pinzas Que con pinzas machacaron Que con pinzas machacaron Parte noble de su cuerpo Y que estrellaría el avión Aunque muriera por eso El teniente y los soldados De su acción se arrepentían Torturaron Torturaron a un gran gallo Pensó que no lo sabían En el avión de la muerte Se subieron aquel día El teniente le decía Mi mujer me está esperando A Tila no contestó Ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer Y se quedará llorando Llegando a Badiraguato Helicópteros Helicópteros se alzaban Y iba estrella hacia el cuartel Por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaron Sentía que se lo llevaban Dijo adiós a sus amigos Camarada de aviación Y después allá en el cerro Se estrelló con el avión Chihuahua y Sinaloa Gran recuerdo le dejó ¡Ay, que no! ¡Ay, que no! Les mencionaré unos detalles En la vida de un buen gallito Un gallo de buen escolón Que de abajo fueron a la cima Y de arriba no se bajan Siempre al orden del señor Y para que les digo Su nombre Si con mencionar sus actos Sabrán de quién hablo yo Saben bien que no se andan con juegos El trabajo es el trabajo Y no puede haber compasión El mundo se hizo pa' los valientes La cabeza para usarse Y pa' hacer dinero yo Vámonos yendo paso por paso Mi plaza está asegurada Después de mi apasollón Las cosas no han sido nada fácil Lo que tenemos Cuidamos Jalisco y su alrededor Y no estaría por demás Decirlo y gracias a Dios Hay fortuna para qué decir que no Un batallón fuertemente armado Con bazocas y cincuentas Que están listos pa' la acción Varios años manteniendo el mando Y aquí nada pasa hermano Que respalda mi valor No 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 Hay recuerdos también, experiencias de cárceles Pa' los hombres hay que saber esperar Las cosas no fueron como quise Después de salir de una me volvieron a agarrar Ay, cómo tengo que agradecerle a mi padre Que en las malas nunca me ha quedado mal Todavía le queda cuerda al tronco Esto aquí no se ha acabado, todo se puede arreglar Y no le hagan confianza a la fiera Porque nomás se descuidan y otro le vuelve a tumbar Por lo pronto extraño estar en casa También agua da la cara y a la familia ni hablar Sé que mi escolta me está esperando por ahorita Más que nada, ahí les encargo a mi papá Quedrán del compromiso que cargo Ya saben cómo es la cosa, pa' qué mencionar de más Todo lo que sucede una vez se da por segunda vez Pronto me verán llegar Con poder cabeza y con billetes Haciendo muy bien las cosas Los candados se abrirán Mucho cuidado por donde se anden Y un saludo con orgullo a todo mi Michoacá Ahí está el corredazo del Manchito, compa Manchito Nuevos talentos, nueva organización Nuevo sistema, nuevas fuerzas en congoy Nuevos también los aparatos Los hay cortos también largos Pero sobre todo Hay nueva generación Al vez ustedes ya han escuchado hablar A estos amigos que patrullan la ciudad Ya se ven por Guadalajara Más de diez trocas activadas Van cuidando al muchacho Por órdenes del papá Hay rumores y amenazas Hay envidias hoy en casa Hay recados de otra raza Queriendo sembrar terror Más no saben lo que pasó Tal vez no quieren saberlo Mientras que ellos quedan bueyes Yo ando arriba del tractor Y ya viene la cosecha Lo afirma todo el equipo Y ahorita anda en labor Hay cuatro letras que se deben respetar Es una cifra resumida en la lealtad Todos la traen en el chaleco A toda la espalda y al pecho Y a la marca registrada Ya que suce y oficia Hay un respeto hacia la población Hay tres mil cuernos esperando ver acción Y es una cifra al tanteo Yo solo digo lo que veo No es por la alarma Para nadie Simplemente hago mención Hay calumnias y mentiras Hay más fuerza día con día Del cristal donde se mira Comen solo la verdad Un gallo por naturaleza Por honor da su cabeza Y con la última patada También se puede ganar No tienen un saco roto Las palabras del cachorro Del señor de Michoacán Hay que darse correa Se van a hacer mucho gusto Chito compa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! atrás, se encuentra herido del corazón, toda mi vida yo he sido franco. Y siempre he hablado con la verdad, de que me sirve ser jardinero, sin ni una rosa puedo cortar. ¡Gracias! ¿Por qué te ocultas cuando me miras? ¿Por qué te ocultan mi bien así? ¿Cuál es el crimen que he cometido? ¿Por qué te ocultas cuando me miras? 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 Los capitanes surgieron Al hallar lo malherido Era de nuevo el aredo por solo atrás conocido Era amigo del amigo Muchas veces fue conflicto Pero en el 1160 pagó todos sus delitos Terminaron sus hazañas Él murió en el hospital Ante las autoridades ya no pudo declarar Ya con esta me despido Esa es la verdad sincera Aquí termina el corrido de Arturo Garza Teviño Ahí quedamos con ese kilómetro que se desee entre los que están perdidos Nos vemos en el 1160 por más Música Muy bueno pa' hacer billetes Miren que curiosidad Lo que aprendí de las calles en la escuela no lo dan Se marca llevo en mi cuerpo ¿Cómo poder olvidar? Les faltó plomo en las balas Pa' poderme arremangar Música Conocí personas de Ales Y así es como me inicié Saben bien que el hambre es perra y la rienda nunca solté Con el hijo del mochomo Con el hijo del mochomo Mi almirado cotorrear Bien presenten mis hermanos también a mi apá y mi amado Música Se comentan estos rocas Muchos saben del porqué El respeto me lo ganó con el que ayer ayudé Si me va bien en el jale Ay mi gente traigo yo Los antros carros del año Y en mi mano un buen reloj Música Música Le costó su recorrido La corta de precaución Lo ocupa de gente armada Pa' navegarse el viejón La playa su preferida Pa' tomar y dar el rol Si no jugando baraca Y apostando un billetón Música De palabra y muy tratable Muy sereno para hablar También tiene su carácter No me lo hagan enojar Ya me ha tocado de todo No hay nada sin arreglar Sino que pongan la cita Pa' atender y platicar Música Vivo muy agradecido Con la clica y con mi Dios Amante de las mujeres Eres la más grande bendición Mover mucho el ganado Voy a ponerme en acción Al siete aquí lo esperamos Cuando salga de prisión Música Ay, quedamos con ese cordioso El presente de Neto Por ahí complacido Arme y compa Alberto Por ahí que lo pidió Música Jefe de nuevo Laredo Tan pronto se le olvidó Y andábamos de pateros Hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Música Hoy porque trae uniforme Y trae la ley en las manos No se olvida aquello Fiel hombre Que una vez le dio la mano Cuando en la lancha en que andaba Se volteó y se anda ahogando Música No me recuerde pasado Música Ya tengo mucho dinero Música Ni me importa el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Música 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 Sabes que estoy desarmado Eso no tenga pendiente Eso no tenga pendiente Con morir me había soñado En las manos de un valiente Y que gana al otro grado Para los cielos Para los cielos ante su gente Música A su pistola echó mano Matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos Música En su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que nunca creía Música Después que ya lo mató Música Se quedó muy pensativo Música Música Y se apuntó al corazón También pegándose un tiro Para que quiero la vida Si he matado un gran amigo Música Música Aquí me siento yo a gusto Me gusta la sierra Tengo mis motivos Aquí tengo a mi familia Por el portesuelos Yo soy Manuelito Al que buenas amistades Fuíse en el camino Hoy soy buen amigo De los hombres asociados Todos mis respetos Para el chaparrito Música Ahí traigo mis plebes Son bien aguerridos Y para que sepan Traemos un buen equipo A que buena vida Son como familia Así yo los mero Música Como soy gente de rancho Tengo mis modales A saber tratarles Tengo muy buenos amigos Tengo muy buenos amigos Como hay enemigos Que quieren bajarme Sierra de Madrid Aguato Como su rotato Me ven por los sitios Me mirarán patrullando Ando trabajando Cosas del oficio Música Tengo mis plebes Son bien aguerridos Y para que sepan Traemos un buen equipo A que buena vida Son como familia Así yo los viro Música Ahí quedamos con el regreso De Manolito también Que está perdido Seguimos con el regreso De Quiquil también Estamos viviendo Con el regreso Música Vengo a buscar Un parejito negros Dicen que por aquí Se andan paseando Como se sabe Que tiene dueño Quiero desengañarme Y por eso vengo Son unos ojos negros Negros como a Zabache Señas particulares Al gusto mío A nadie le confío Y a más detalle Porque mi amor es de ella Y el de ella es mío Música Ese par de ojitos negros Yo me los vengo a llevar Para el año venidero Olmigo tiene que estar Ese par de ojitos negros Saben que yo soy su dueño Si alguien quiere reclamar Eso no me quita el sueño Música Son unos ojos negros Negros como a Zabache Señas particulares Al gusto mío A nadie le confío Y a más detalles Porque mi amor es de ella Y el de ella es mío Música Ese par de ojitos negros Yo me los vengo a llevar Para el año venidero Olmigo tiene que estar Ese par de ojitos negros Saben que yo soy su dueño Si alguien quiere reclamar Eso no me quita el sueño Música Ay quedamos con eso Ojos a mi gusto Previsión del novio Seguimos con las reflexiones Por ahí Vamos a mirar mi princesa Rápidamente de sana Música ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar gritando Música Música Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Música Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Música Estoy hasta el mero fondo No puedo caer mal bajo Música Si un día te fuiste de mí Música Hoy vuelves demonios que hago Música Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú vives feliz Y a mí que me lleve el diablo Música Música A veces no sé quién soy Quisiera no haber nacido Quisiera no haber nacido Música Pa' qué te fui a conocer Si eres un caso perdido Música 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 Si un día te fuiste de mí Música Música Hoy vuelves demonios que hago Música Música Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú vives feliz Y a mí que me lleve el diablo Música 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 Llego a mi rancho una carta dando una mala noticia Música Música Y aprendieron a Miguel La cordada ese día No era la revolución Pero bien lo parecía Música La nueva marca de un zorro Música Llegó arrasando a esta tierra Música 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 Con los nuevos federales Querían extatar la fiera Por los del nueve don Al jefe no los encierra Música 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 Lo acusan de muchas cosas Pero no comprueban nada Los dringos quieren su cuero Pueden pagar millonadas Pero el jefe es mexicano Y no cruzará la raya Música Le hostigan a su familia Desde el año 85 Música 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 Cuando cayó el R1 Porque dicen le dio piso Supuestamente a un agente De los Estados Unidos Música Música En las tierras sinaloenses Y el desierto de Sonora Música Toda tu gente te extraña Por ser tan fina persona Pronto vas a estar aquí Esperaremos la hora Música Sus pasios son los caballos Báilalos con la tambora Que bonito es Caborca Y la noria Sinaloa Nunca te voy a olvidar Aunque se encuentre entre sombra Música Con muchas ganas les canto y comparto estos recuerdos Porque sé que hay mucha gente que aún tienen en su memoria Música Al meño tan buen amigo Que Dios lo tenga en la gloria Música Quien fue el dueño del potrillo Del que les canto la historia Música Por nombre llevó Manuel Su apellido fue pesquera Música Él tomó una decisión Por comprar aquella yegua Música La cual ya venía cargada De un caballón de primera Música Era del emperador Pura sangre y con estrella Música La que heredó el animal Que le compose estas letras Porque aunque no es muy bonito Pero pa' correr se avienta Música Música Cuando nació este caballo Pesquera lleno de gusto Música Él estaba muy seguro Que el potro tenía futuro Música Con ojo conocedor Con ansia de ver sus triunfos Música Solo era cuestión de tiempo Pero el tiempo tenía apuro Música Música Por llevarse al cielo al meño Reconocido en su pueblo Música No se le cumplió su sueño De ver al potro corriendo Música El morrito es un sobrino Desde allí hizo un curamento Música Y a la falta de su tío Él se hacía cargo del resto Música Y en memoria de su dueño Te pusieron el meñito Todos estaban ansiosos Porque creciera el potrillo Música Música Por fin se llegó la hora Y llegó la primer carrera Música Muy cerca de Pitiquito En el Tastre que llama Nema Música La oponente era la feda Pon tranca de Don Juan Reina Música Cuando pasan los caballos Todos fueron a la yegua Música La apariencia del meñito No le dio prohibidad Música Porque todos lo miraron Un caballito informal Música Pero cuando abren las puertas Se le notó el corazón Música Porque al grito de Si arrancan A la Frida la blanqueó Música Y en memoria de su dueño Ganó su primer carrera Tal como Manuel decía Que el potro vale a la pena Música Amarraron la revancha Ahora con la mascarita Música Y quedaron que en el átil Sería la próxima cita Música Y cuando menos pensaron Llegó ese esperado día Música Las apuestas de tres cuartos A que el meñito perdía Música Cuando revientan las puertas El meñito reparó Música Los poquitos que le fueron Se les acabó el color Música Pero cuando cayó al suelo Que bonito se agarró Música La alcanzó y hasta con faja El meñito le ganó Música Hay más triunfos del meñito Para el que quiera jugar El morrito campuzano Está listo pa apostar Música 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 Ay queremos que en ese corrido es mejor que si Para el compa Adalberto Compresido Música Es donde con más corridos y más canciones He caído en la nube que andaba Como a veinte mil metros de altura Por poquito yo pierdo la vida Esa fue mi mayor aventura Por la suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconder me llevó Me cubrió todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la juanda Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar esa ingrata perfora Que en mi cara me subió a engañar Música 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 Etapó con su lindo vestido Y corriendo a esconder me llevó Me cubrió todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó Que persona de allá me aventó Y olvidar esa ingrata perfora Que en mi cara me subió a engañar Música Música Si es que te marchas o me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Que yo te dije muchas veces que te amaba Que tu eras mi todo pero fue la intimidad Es un consejo que lo quiero entiendas bien Que no te creas de quien se diga que eres Mas en tu caso por ser la mas creida Dije que te amaba y que sin ti no vivo mas Pero quererte jamas Porque mi amor no se disversa por doquier Si antes de ti hoy has tenido otro querer Si te dije te quiero es porque siempre te decía Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga que eres Mas en tu caso por ser la mas creida Dije que te amaba y que sin ti no vivo mas Pero quererte jamas Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Te soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Seguimos con más canciones Por ahí vamos a complacer Más canciones que son pedidas Más a todos Máscasmo De esta sierra a la otra sierra se divisa San José Y la mía de mis ojitos que me vine lo dejé Cuando salí de mi casa de nadie me despedí Solo de unos dinamantes y un gato que estaba ahí Solo yo iba caminando sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando sin saber que iba a sofrir Pasaron meses enteros y yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron que no los fuera a olvidar No lloro porque ando lejos de mi novia que dejé Me acuerdo de los consejos de mis padres que olvidé Sus bendiciones dejaron y en mi mente guardo yo Al quedar solo murieron y mi novia se casó Ay, quedamos geniales y seguimos rápidamente con esto ¡Suscríbete al canal! Sería un error creer que alguna vez pueda cambiarte Lo tengo que aceptar, sería muy tonto de mi parte Pensar que alguien pudiera cumplir los requisitos Pues tú mejor que nadie sabes que te necesito Sería un error pensar que de este amor pueda olvidarme Que ya no tengas miedo, que no voy a traicionarte Pa' que estés más tranquila, solo voy a decirte Que soy el hombre más feliz desde que apareciste Y es que no tiene caso Buscar en otros brazos si contigo tengo todo Si ya te pertenezco porque estoy hecho a tu modo No sabes lo que siento cuando me miran tus ojos Para mí es lo más hermoso Sería un error lo acepto Pensar en otros besos si los tuyos son perfectos Si sé que tú me amas al pesar de mis defectos Con nada se compara el amor que nos tenemos Tú me llenas por completo Sería un error no amarte Si para mí tú eres algo más que indispensable Y es que no tengo nada Si no tiene caso Buscar en otros brazos si contigo tengo todo Si ya te pertenezco porque estoy hecho a tu modo No sabes lo que siento cuando me miran tus ojos Para mí es lo más hermoso Sería un error lo acepto Pensar en otros besos si los tuyos son perfectos Si sé que tú me amas al pesar de mis defectos Con nada se compara el amor que nos tenemos Tú me llenas por completo Sería un error no amarte Si para mí tú eres algo más que indispensable Es indispensable intense Si para mí Sería un error no amarte No amarte Si para mí No amarte Al quedarse en eso sería un error, por decirte al novio, como decimos. Música Me preguntaron que si aún te extraño Si intento viar les contesté que sí Les dije que tu amor me hizo tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Música Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón Le dije que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño Tu corazón Y te vi con él Y de la mano Y de la mano Y me aconsejan que vaya a buscarte Y desde aquel rincón Pude verte feliz Y comprendí que tu amor Mi amor Para siempre Te perdí Música Tengo el amor Tengo el amor Tengo enamorada Y mi alma enamorada Y mi alma enamorada A ti te quiere más Y mi alma enamorada Y mi alma enamorada Y mi alma enamorada A ti te quiere más Música Y mi alma enamorada Y mi alma enamorada Y me enamorada Por ti Deja que mis manos bajen tu vestido Y si al desnudarte te echas a temblar Por un solo beso te quitaré el frío Con una caricia te enseñaré a amar Y cuando tu cuerpo se llene del mío Que hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído Que voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Cada día más Mírame a los ojos Como yo te miro Verás en ellos solo la verdad Y que no te mientan cuando yo te digo Que voy a quererte cada día más Y cuando tu cuerpo se llene del mío Que hayas descubierto que hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído Que voy a quererte cada día más Que voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Mi amor Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Mi amor Cada día más Ay, quedamos con eso cada día más Vamos a ver lo que está pedido y comprasiendo Seguimos en mirar reproches al viento Vamos a comprasarla con mucho gusto Sale Vamos a ver lo que está pedido y comprasando